Bueno, la lista enlazada está aquí. Aquí te generan una lista Te generan una lista Te importan solo las librerías que necesitas Te necesitas dos librerías. Tú dirás, bueno, esto que es el mayor y el menor Pues es que una lista Es un array, pero tú le puedes meter un array de lo que tú quieras Como los comas, los diccionarios y todas esas historias Que puede tener un par de valores, puede tener un solo valor ¿No? A lo que me refiero es que la lista puede ser de cualquier cosa De entero, de string, pero también de la clase que tú te crees Entonces tú te has creado la clase cliente O tú haces una lista de clientes ¿Eso con un tipo que tú hayas definido? Claro, ya no, ya se llaman clase Ya se llaman tipo ¿Vale? Me dice que es para mí Porque private es que no tiene sentido aquí ¿Vale? Porque es el main Entonces yo tengo una lista enlazada de clientes ¿Qué puedo hacer yo en una lista enlazada? No lo sé Es que no sé lo que puedo hacer Punto Míjate lo que puedo hacer Puedo añadir un cliente Me devuelve un booleano Que me dice si se ha insertado bien o no Puedo añadir un cliente En la posición que yo quiera Puedo añadir un montón de clientes Una colección de clientes Puedo liberar la lista Puedo ver si contiene a ciertos objetos Puede ver si... Oye, todo esto es que él te lo está poniendo Porque tú ya lo has llamado cliente Claro, no lo he visto ni nada Me sustituyo el tipo por cliente Entonces yo a este le puedo añadir Pues... Puedo aprovechar el array que he hecho antes Y meterlo en los cinco clientes Y luego echarle un vistazo ¿Vale? A ver si está bien o no Entonces yo puedo añadir aquí En la lista enlazada es totalmente dinámica Esto el for es para recorrer... El array que es estático Pero la lista dinámica es dinámica O sea, la lista esta, el interlí es dinámica Cuando utiliza los valores Pues mediríamos el tamaño del array Que seguramente tendrá un... Ahora lo vamos a hacer... Y es que no hace falta ni eso Ahora vas a ver cómo Entonces yo lo que he hecho Acabo de añadir a la lista esta enlazada Pues todos los que tenía en la otra lista ¿Vale? Y ahora voy a ver Cómo ponerlo en pantalla Entonces si... Más moderno Porque yo puedo hacer un... Begin... Vale Lease iterator Cliente Ah vale, también eso Eso seguramente es lo que hará que será ¿Puedo recorrerlo? Recorrerlo Puedo borrarlo todo Pone tamaño Tamaño Pero no quiero hacerlo con tamaño No quiero hacerlo Puedo pasarle un array Convertirlo en una cadena Pero yo lo que quiero es La anotación nueva dejaba de esto Tiene otra anotación Para no tener que poner el límite Ni nada Tú le dices Pues recorreme la lista Y ya la recorre Del principio al final No sé cómo mucho en la cabeza ¿Puedo pagar eso? Le pones begin Y end No es Es que no hace falta ni eso ¿Vale? Recorrer una colección ¿Vale? En vez de poner esto Pongo objeto Objeto en lista Entonces me hace lo que sea Con el objeto A ver si se lo traigo ¿Vale? Entonces le tendré que poner Tiene que poner Tiene que poner For Cliente Según dice esto Cliente C C Es la lista de cliente Que se llama Lista cliente No se lo traga No se lo traga Maldito usted Ah vale Que ya está definido ¿Vale? ¿Eso es el operador de ámbito En los dos puntos esos? Eh... No Es una anotación nueva Lo que le está diciendo es que Saque Los clientes De la lista List Aquí es list Y el nombre que tú le pongas La variable Entonces no le tengo que decir Ni donde empieza Ni donde acaba Me coge la lista de clientes Y me va sacando en CL Cada uno de los clientes Y ahora yo voy a hacer algo Con cada uno ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pone los datos en la pantalla Voy a ponerse la cabeza Nombre Más CL Que es el primer cliente Cliente 0 Cliente 1 Está llegado al final Punto Tener nombre ¿Vale? ¿Vale? Solo va a recorrer Sin que yo le tenga que decir ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde no sé qué? ¿Dónde no sé cuánto? Más listo que el hambre Ni límite Ni tamaño Ni nada 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 Vamos a cargarnos uno ¿Y eso es igual de eficiente? Más Más eficiente Más Que una RAI Hombre No No digo que una RAI Digo A que tú lo construyes O que construirlo O sea Programarlo tú Es que no tiene sentido Si tienes estas cosas Claro Es utilizar Todos los puntos que tienes Los objetos que tiene el lenguaje Las clases que te dan Y es que hay clases Para todo Para todo Pero a ver Pascal las clases que tiene ¿No tiene clases para todo? Sí Pero lo normal es que La gente vaya haciendo clases Y las vaya dejando Y ya tú la uses El lenguaje El lenguaje tiene que tener Un montón de clases O que java Venga Quiero borrar Remover un objeto O sea Te borro un objeto Tú le pasas El objeto entero Y te lo borras O borrar Yo voy a borrar dos Por poner algo ¿Vale? Claro Esto tiene Una potencia Que es que Dices tú Bueno Es que no tengo programa Nada Tengo que programar A lo que vas a programar A ver ¿Dónde la borras? Es que está en la posición 3 Que es el 2 ¿Vale? ¿De qué voy a ello A programar? Pues me voy a centrar Lo que tengo a programar Si tengo a programar Una lista enlazada También Pues no Pierdo el tiempo Si la lista enlazada Está ya hecha ¿Qué la vamos a hacer? Pues la vamos a hacer Para aprender Nosotros Hace lista enlazada Y a manejar punteros Si tú quieres Pero si no Y con la base de datos Haremos lo mismo A ver ¿Qué necesitamos? ¿Por qué me va a ayudar Que yo sepa Cómo funciona eso? Que aprenda a manejar punteros Porque en Java Tampoco hay punteros No sé yo Como será la lista En Java Hay un objeto Te lo tienes que crear Enlace Y no hace falta Pero lo podemos hacer Y empascar también Bueno Pues tú me dieras Cuatro